Y por qué te quiero Dices que por qué te quiero Acaso no sabes Eres muy linda Eres lo mejor Que me ha pasado Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Te quiero Y cuando dices que no, que no Te quiero besar Acaso no sabes Lo que yo busco Es solo un poco jugar Y cuando dices que no Te quiero besar Acaso no sabes Lo que yo busco Es solo un poco jugar Solo jugar Te quisiera comer a besos A besos Te quisiera comer A besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Música 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 Te quiero Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero Te quiero por tantas cosas Te quiero Y cuando dices que no, que no Te quiero besar Acaso no sabes Lo que yo busco Es solo un poco jugar Y cuando dices que no Te quiero besar Acaso no sabes Lo que yo busco Es solo un poco jugar Solo jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos A besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Pero la verdad Te quisiera comer a besos Música 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 Gracias por ver el video